¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Joe y esto obviamente es Metro 2033. Hoy una esculpita, acabo de eruptar. Y pues bueno, vamos a continuar desde donde nos quedamos la última vez, saliendo de la estación Riga, que, bueno, es un puente entre nuestro objetivo y... Bueno, no un puente, ¿cómo decirlo? Una pequeña parada. Una pequeña parada entre nuestro objetivo. Y la estación en... y la estación en donde vivíamos antes. Es solo un merodeador. No suelen atacar a los grupos, pero si viajas solo, vigila tu espalda. Claro que sí. Pues nos llevamos la escopeta. Los cadáveres a veces tienen... tienen munición. O... o balas de... Ah, miren. Balas de escopeta. Vamos a mantener recargada nuestra pistola bastarda. Ok. Dios, debe de ser todo un viaje estar caminando por estas estaciones. Oye, ¿qué hay aquí? No hagas ningún ruido. En el segundo túnel debería haber una barricada y no nos conviene llamar su atención. Tranquilo. Solo... Solo... Solo quiero ver qué hay. Una granada... Un poco de munición... Ah, miren el... El Tikal. Ok. Ah, ok, ok, ok. Es para hacer la recarga manual del Tikal. Creo que eso se llama así. No recuerdo bien el nombre de este rifle. Uh, sí, ven. Siempre es bueno... Explorar un poco. Nos... Nos recompensa bastante bien la exploración este juego. No llevamos mucha munición para este rifle. Ah, creo que puedo sacarle la munición al... A este. Ah, pues no. Me acuerdo que había una forma de sacarle la munición a los... A las armas que están en el piso. No me acuerdo si te da un botón de acción. O si simplemente tienes que hacerlo así como... Te tienes que acordar, hermano. Ya veremos, ya veremos más adelante. Pero bueno, dejamos solo a Bourbon. No hay que dejarlo solo. Podría pasarle algo. Hay que estar juntitos. Yo estoy aquí, Bourbon. Ok. Este hombre trae... Munición para nuestro revólver. Cuatro balas para ser más precisos. Mierda, carabaneros. Están todos muertos. Sé quién lo ha hecho. Los bandidos. Y Hansa se jactaba de que había acabado con ellos. Ja. Abre bien los ojos. No nos dejarán pasar sin más. Ok. Un sistema de alarma. Anticuado, pero eficaz. Si quieres llegar sin dar la nota, procura no golpear las latas. Creo que las puedo... Podemos cortar las latas. Pero bueno, tenemos una llave. Ya veremos en qué cofre las podemos usar. Y no, no podemos cortar las latas. Eso es solo del... Ok. Eso es solo del... Eh, una cuerda trampa. El método perfecto para eliminar a los ciegos y los temerarios. ¿Sabes lo que hay que hacer? Hay que cortar la trampa. Uy. Hay que cortarla. Eso es así. No, es aquí. No, adiós. Así, así, así. Estas sí se pueden cortar. Ah, aquí está. Es que se tienen que cortar desde el... Desde el extremo que es. Aquí había que brincarla. Solamente. Ok. Como lo digo, eso de... Que... De cortar las trampas. Es solo del... Del metro... Exodus. Se han hecho fuertes tras las barricadas. Mierda. Tendremos que acercarnos. ¿Puedes encargarte de la patrulla? Ok. Trataremos de hacerlo con sigilo. ¿Qué pasa? Esta arma se supone que es no letal, así que... ¿Qué pasa? Parece que hay. Uh. Espera, espera, espera. Espera. Demasiada. Vamos. Modos sigilosos. Muere. Bueno, no, muere. Uy. ¿Lo vieron? No. Venga, venga. Ojalá no vean ese cuerpo. Muere, bastardo. Tranquilo, Bourbon, tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos lo pusieron muy fácil. Para ahorrarse gastos, pasaron de contratar al guardia de cola. Menudo atajo de idiotas. Welch liquidó a un par y el resto salió corriendo. Nosotros los esperábamos en un túnel secundario para atraparnos, para rajarnos como a cochinos. No hables de cochinos. Tengo un hambre del demonio. ¿Qué tal el botín? No hay pobre. Solo había cinco pistolas y algunas balas. Los muy cabrones transportaban sobre todo ropa y setas. Basura. ¿Y quién era el que te acompañaba? El líder de la caravana. El jefe dice que pagaría casi su peso en balas para él. Caray. ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Qué ha sido más raro? ¿Quién es el que te acompañaba? Ya me vieron. Uy, no. Uy, no. Uy, no me han visto. Uy, no me han visto. Parece que un capullo, ¿dónde estará? Un capullo se ha movido por aquí. Oh, Dios. Ah, las malditas, demasiadas setas y setas. Joder. Eso, eso. Pendejo. Jeje, pendejo. Ok. Esas cosas no se pueden quitar y hacen que me vean. Ok. Estas no las puedo apagar. Ah, como todo un ninja. ¿Qué hay más acá atrás? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Otro guardia? ¡Ja! Y esta sí que la podemos apagar. De hecho, creo que ese guardia nos puede ver. Ok. ¿What? Pero... ¿Acabé con todos? O literal, tengo que matar a todos. O sea. Matar, matar. Porque si es así, pues bueno, venga. Vamos a disparar a saco. ¡Ay! Ok. Ok, intentemos hacerlo bien de nuevo. ¿Qué? ¿Quién anda ahí? Parece que... Alguien. Están jugando. Ah, ya. O sea, si se dan cuenta cuando apago las... Las velas. ¿Qué? ¿Vuelverás a correr? Creo que dejarle la vida un tiempo. No saber más, creo. Muérete, pendejo. Ok. Venga, yo soy tirador experto de ratas. Ok, no sé si ese disparo sí se me salió o... Venga, salte tu cobertura, maldito. Eso, Bourbon. Oh, shit. ¡Ese güey se quedó sentado! ¿En serio? ¿Me disparas con la escopeta de lejos? ¿En serio? Ok. Este güey se queda... ¡Oh, rayos! ¡Qué risa! En serio, justo cuando se asoma es cuando me... Cuando suelto el disparo. Venga, quiero agarrar toda su munición. Por favor, dime que... ¡Ah! Aquí está la caja. Bueno, qué bueno que me morí, porque si no, nunca la habría encontrado. Venga, Bourbon. Déjame usar un botkin primero. ¡Shh! ¡Mere, qué pendejo! ¡Ey, ey! ¡Ah, es que Bourbon es el que me tenía que abrir acá! ¡Ay, no! ¡Qué tontería, eh! O sea, sí tenía que matar a esos sujetos de a fuerzas. El puente es un lugar horrible, así que este es el plan. Yo te cubro a ti y tú me proteges a mí. Juntos lo conseguiremos. ¡No te hagas el error! Ah, miren, me faltó una en el Riga. Una nota. En la estación Riga. Ok. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Voy a estar muriendo de las maneras más estúpidas? Ah, no me lo creo. Ah, espera. Ah, me faltó esto. Ok. Ok. ¿Cómo me lo pongo? Ah, con X, con X, con X, con X. ¿Dónde están? Es malditos. Venga, avanza, pinche Burbon. Dios. Eh, je, ¿a dónde vas? Uh. Uh, se me movió, eh. Apúrate a recargar. Tenemos que movernos rápido, porque el aire no es infinito. Dios. Se nota que los enemigos son duros, eh. Deja que traten de avanzar. Bueno, si dispararas mejor. Ok. Ok, ¿cómo saco el encendedor? Ah, sí. Un poco de munición nunca nos viene mal. Un par de munición nunca nos viene mal. Un par de muñecas. Arteón, silencio. Es el vagón militar de Hansa. Están buscando a los bandidos. A los bandidos Que ya matamos Hace unos momentos Vale, se han marchado Podemos irnos Ok, ¿tú qué tienes? Un poco de munición Espera, espera, déjame pongo la máscara O sea, el bajón está buscando a los bandidos Y no escucho Los disparos que hicimos hacia los no salis En serio Los escucho, los escucho Aquí está Eh, miren Yo sabía, yo sabía que Que un arma mejorada Iba a encontrar, así que no había que gastar Nuestro dinerito O bueno, nuestras balas Uy Vamos, vamos, vamos ¡Ah! Menudo paseo Ja, y que lo digas Continuamos Oigan, miren Allí Como que quiere haber una anomalía Ok, miren Podemos llevarnos mejor esta escopeta Que tiene una mejor culata Eso también es algo Eh... Algo a tomar en cuenta Que a veces vamos a encontrar Armas mejoradas Entonces No compensa tanto El nosotros comprar las mejoras Entonces Entonces, sí Simplemente hay que Simplemente hay que esperar Y a tener suerte Y Encontrar un buen arma mejorada Claro Claro, no siempre No siempre va a ser así A veces vamos a tener Que comprar nosotros Las mejoras También si es que Las queremos tener antes Etcétera O sea Depende mucho Y una escalera Qué casualidad Tiene toda la pinta De ser una trampa A la mierda Vamos Pues venga Rápido Antes de que Pero Antes Me gustaría ver Si hay algo Que pueda recoger No hay nada ¡Burbon, espera! Recargando 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 Ok Estoy atorado Espérame A veces hay Hay municiones tiradas En esos En esos montones En esos montones De basura Así que Bueno Vale la pena Revisar Como lo digo ¿Cómo activaba La lámpara? Con Y Venga Venga Aquí estamos Maldita sea Por si no Tuviéramos Bastante Con los Nosalis Ahora Estamos Atrapados En un Puto Dementerio Arteon Busca Los Cuerpos Yo Veré Cómo Podemos Salir De aquí Sí Creo que Tengo que Buscar Una especie De llave Wow ¿Qué es esto? ¿Burbón? Venga Estoy aquí Hermano Algo me dice Que aquí Está pasando Algo muy Extraño Recuerda Nuestro trato Cuento contigo Muchacho Claro que sí Yo te protejo Tú me proteges Vamos Ambos Cuidamos Uno del otro Te lo prometo Cariño Volveré Para lubricarte Y darte Una nueva Mano De pintura Oh La gran puerta Te oigo Me estás Llamando Sí Mi señor Te oigo Sí 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 Siempre Siempre Ah sí Ahora soy feliz Tus canciones me llenan de dicha Canta Canta Solo Para mí ¿Qué demonios me ha pasado? Martión ¿Has oído las canciones? ¿Qué? ¿De qué hablas? No se las haría ni a mi peor enemigo Ok He de admitir que eso fue raro Pero Bueno Continuemos Venga Antes de que lleguen Más Más no salís Ok Ya me puedo quitar la máscara De hecho No sé ni siquiera Por qué Aún la traigo puesta Wop Wop Bueno Al parecer También hay perros En el metro Y se escuchan ladrar Al fondo Bueno Recogimos una llave Espero que Podamos usarla Relativamente pronto ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué tienes? Uh Munición Me dan Muchísimo De todo La verdad Es que Sí se nota Sí se nota Esta tremenda Diferencia Ok Creo que me puedo Aventar aquí Yes Se nota La tremenda Diferencia De De Loot Que te da El juego Y aquí está La hueca Tranquil El tío burcón Sabe cómo entrar Ok Toca sobrevivir Un poco Ah sí Venga Es aquí Ok Aquí Aquí tenemos Un Un revólver De cañón largo Que pues bueno Es esta Un revólver De cañón largo Que ya llevamos Nosotros Así que Bueno Si Si quería Recoger El arma Pues ahí Ahí ya Y aquí está Nuestro Cofre Querido Recogemos Todo lo que hay 36 Balas Para comerciar 4 de escopeta No No está mal Una nota 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 Un poco De munición Y bueno Eso es todo Venga Volvamos Dios Cómo Cómo Asusta Esos rugidos En serio Si yo fuese Arteo Me estaría Súper Súper Nervioso Ok De aquí Venimos Por acá Salió Bourbon Ok Se viene Sección Difícil No dejéis Que vuestros Hermanos De dos Piernas Mueran En van Es que Estáis Sordos Nos van A devorar Hijo De puta ¿A quién Díos Los avist Ahí Arrastra Estombo ¿Cómo Cambio De granadas? Ok Sali Señor Arrancate Vamos A salvar Arteo Aguarda Estamos De suerte Ah Miren Si Si tiene Auto Aim Pero Solo para Los combates Tremendo Disparo Te salvé Como No tienes Idea Bourbon Mierda Yo tampoco Tampoco Dios Mierda Como lo digo Esta sección Es Es relativamente Difícil Si vuelvo A morir Yo creo Que voy A cortar Hasta que Hasta que Pueda pasar Hasta que pueda Pasar Esta sección Porque Si es Tremendamente Difícil Siento Que es Difícil A lo Menso Vacío ¿Y por qué Gastas munición Tan a lo Imbécil Purbon Uy ¿De dónde Saliste Tú Espera Déjame Curo Déjame Curo Eso Huyan Malditos Huyan ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Ya te tenemos? Pues no Oh Oh Pfff Haz lo que dice Estos tipos No se andan con bromas No doy crédito a mi cosa Burbon Vijo amigo ¿Eres tú? ¿Y yo que había perdido La esperanza De volver a verte? Chaymar Mira Quien tenemos aquí Maldita sea Menuda cagada ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué coincidencia? Vení a haceros una visita ¿Habéis oído chicos? Sacad la maquilla de porcelana Burbon ha venido a vernos No vayas a escaparte Burbon Tenemos un trabajito pendiente Después estaremos contigo ¿Recuerdas dónde tenías que esperarme? Sí Sí ¿Seguro? ¿Yo puedo ayudarte a recordar? ¿Me explico? Perfectamente Eso no sonó para nada amigable ¿Estamos bien Burbon? Espero que sí Lo que me gusta son las físicas De los Nosalis La verdad es que están muy bien trabajadas Ok ¿Por qué yo sigo teniendo el arma en mano? No lo sé Eso estuvo intenso Jamás había visto un mercado así Podrías encontrar de todo Pero Burbon debía dinero a los centinelas de Hansen Y tenía prisa por marcharse Vale Debe dinero Por eso están relativamente hostiles Ok, ok Ok, pues Antes de continuar He de decir que hasta aquí este episodio de Metro 2033 Recuerden Recuerden La verdad es Antes de decir mi despedida La verdad es que estuvo un poco más intenso Estuvo un poquito con más acción Me gustó Me gustó Pero bueno Ahora sí Recuerden a eso Uno o dos personas Que ven estos videos Denle like si les ha gustado Dislike si no les ha gustado Y suscríbanse Para más de este Metro 2033 Entre otras campañas Y nub reseñas Además de que es igual de importante Que no se te olvide Comentar algo relacionado al video Y compartir Así que pues bueno Sin nada más que decir Yo me despido Adiós 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 Adiós